Bueno, ahora vamos a vivir con él, vamos a vivir junto con él. El momento desesperante que tuvo Ulises, bueno, lo dijo vivimos con él porque realmente en las imágenes podemos verlo, lo vamos a poder observar, como estaba en un boliche llamado Tornado allá en Buenos Aires, se acerca a los fanáticos, como siempre, para darles la mano, sacarse una foto, hablar con ellos, y se ve claramente como le pegan un tirón hacia adelante y él cae. Mirá, lo vamos a ver más que... No, no, pero... No, no, entreguemme, mirá, ahí se ve mejor, Pato, en la pantalla. Pero es verdad que le robaron también, le robaron la cadena. Le robaron cadenas, auricular, gorra... No, 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 no. Y casi le roban el micrófono. No, deja. Bueno, pero espera, Pato, yo quiero saber lo siguiente, yo digo, yo no sé si lo titularía, ¿le robaron o es una especie de fanáticos, viste, con que querés algo de la artista, o sea, entonces empezás como a decir un pedazo de remera, uy, agarré la cadena. Pero, Moni, ¿vos querés algo del artista y le estás robando lo mismo? Bueno, ya sé, pero digo, no es que él estaba caminando y aparecieron unas personas, unas delincuentes, no, puede haber una mezcla de todo. Son fanáticos y que yo quiero creer que querían quedarse con algo del artista, un accesorio, viste, y empezaban ahí a tironear y decir, pero para, para, van a querer quedarse con un micrófono también del artista de recuerdo, bueno, le querían sacar el micrófono. Ay, el micrófono que tocó, Ulises, no sé si tocó, no, 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 me parece que se pasa de la radio. Qué traición, mirá todo lo que duró la bataola hasta que se metieron los guardias de seguridad. No, pero aparte hay sonido, no sé si tenemos la posibilidad de poner el sonido, el video, si llegamos a tener, si no, no importa. No, pero para, escuchá, escuchá, escuchá. Para, 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 para. Para, para, para. No le mareo más nada. Mil veces lo dijo. Para, para, para. Desesperado el pedido. Porque aparte lo estaban asfixiando, no había una cantidad de gente que había venido. Che, te digo, esto no terminó, no terminó más grave porque, digo, fue grande. Imagínate el calorón que hace ahí adentro, la multitud, todo amuchado, ahí falta el aire, no podés respirar, más el miedo que te da, eso. Exactamente. Se movía la masa para todos lados y el tipo estaba al medio. Se empezaba a asfixiar, ¿me entendés? Por eso, por eso gritaba, no, no creo que esté gritando. Pare loco, claro. No está exagerando nada, en su voz se nota la desesperación de decir, bueno, paren. Y después, cuando sube al escenario, dicen, ¿por qué me tiraron loco? O sea, enojado. Muy enojado, muy enojadísimo. Enojadísimo. Así que tremendo lo que es, bueno, uno confiar, porque yo, a ver, me trato de poner en lugar de arte. Me voy a ayudar a la gente. Yo no soy Ulises, pero estoy dando un ejemplo de que uno confía. En rozar la mano, así. No, 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 tremendo, tremendo.